Pequeño Árbol, un libro de 25 preciosas solapas de la naturaleza que en verdad están increíbles para los peques. Las ilustraciones están bellísimas. No déjes de darle like a este video. Aquí encontramos un nido y acá abajo un capullo. De este lado una oruga. La pequeña semilla despierta entre cientos de flores preciosas y Pequeño Árbol empieza a crecer. Ha llegado la primavera. Pequeño Árbol se llena de ricos brotes blancos y los ciervos quieren probarlos. Los pájaros mariposas revolotean todo el día en busca de comida. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este pequeño hermoso árbol y cuáles son sus diferentes etapas. Está precioso este libro.